El año pasado en julio, pues yo me sentí una bolita en mi seno derecho, entonces yo hice una cita y ya me mandaron a hacer un mamograma. Y ya en el mamograma, en ese mismo día vieron algo que no estaba bien y luego me hicieron un ultrasonido. Me dieron seis quimioterapias y también cinco semanas de radiación. Después que me ayudó la señora Elia, ya pues ella me dijo también que pues ya ella, ya se iba a encargar la señora Olga. Entonces pues ya ella pues empezó a ayudarme igual a las citas, también me acompañaba y conoció pues a mi familia. Y también fue a la casa a hablar con mis hijos. Me ayudaba a entender a veces lo que a veces decían los doctores, a veces yo le decía, oh quiero preguntar esto, pues ahorita que pasemos preguntas o ya me recordaba ya otras cosas para preguntar. Yo aquí vivo sola, nomás con mi esposo y mis hijos, entonces mi familia, pues hermanos, mis papás viven en California. Entonces yo me sentía sola aquí, pero ya con el apoyo de la señora Olga, había veces que me acompañaba Elia cuando empezó todo, entonces yo me sentía como apoyada por ellas. Yo les agradezco a todos, como le he dicho a la señora Olga, yo no sé cómo agradecerles, le agradezco a Dios. Gracias. 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 Gracias.